Gracias. Gracias. Tenemos entre nuestro público también a estudiantes, tenemos a profesionales de trabajo social, también del área psicológica, del área legal, que de verdad es muy importante afianzar nuestros conocimientos, poder ver una nueva mirada también de lo que tiene nuestra nación en lo que significa la prevención de la violencia. Así que esta tarde, pues muchas gracias también por invitarnos, querida Rebeca. Vamos a poder dar pie a todo lo que vamos a iniciar hoy. Tenemos en una primera instancia una presentación muy importante de una sistematización que han hecho nuestras compañeras. Gracias. 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 Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por tan linda presentación. Y bueno, muchas gracias por la participación de todos hoy. Es para nosotros como profesionales y como parte de todo el trabajo con personas víctimas de violencia. Es muy importante poder compartir los resultados de esta sistematización. Es una sistematización que ha tomado más o menos seis meses de trabajo para hacer un análisis bastante minucioso, ¿no? Dentro de una mirada psicoanalítica, social y con perspectiva de género de todo lo que implica la violencia doméstica y al mismo tiempo la atención psicoterapéutica a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Entonces, acá para hacer una pequeña introducción, ¿no? Las personas que hemos participado es Paula Subieta, mi compañera, mi persona, Paula Canaviri, y dos de nuestros compañeros que forman parte también del equipo de psicoterapia de la Fundación, Julio Mariscal y Christopher Fleche, que, bueno, los cuatro hemos trabajado justamente en intentar de alguna forma hacer una articulación, entre todo un análisis teórico del tema y también un análisis minucioso de la intervención clínica, ¿no? Que nosotros realizamos con estas mujeres, tomando en cuenta que estamos hablando obviamente de una problemática bastante delicada y además que tiene gran impacto, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, como parte de la introducción mencionarles todo esto, ¿no? Decirles que la finalidad obviamente del trabajo es brindar ciertos lineamientos de atención, ¿no? Siguiendo un poco la perspectiva social y psicoanalítica, y al mismo tiempo poder brindar un poco de datos, ¿no? De tipo investigación para que obviamente sirva también para abrir otras investigaciones, para que sirva para abrir otros estudios. Es muy importante que nos podamos introducir en este tema, ¿no? Como profesionales del área, pero también como parte de la población que debería estar luchando, viendo, ¿no? Todo lo que sucede en temáticas de violencia hacia la mujer. Ya un poco para mostrarles más o menos de lo que ha tratado la investigación, ¿no? La hemos dividido en tres partes. La primera parte ha consistido en una revisión teórica, ¿no? Sobre todo de la violencia y sus diferentes formas de género, violencia y psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene una lectura específica de lo que representa la violencia. Cuerpo y psicoanálisis, ¿no? Cuerpo y psicoanálisis que vamos a ver cómo es tan importante esta lectura de esta construcción, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de lo que significa la subjetividad de cada persona. Y justamente cuerpo y violencia, ¿no? Esa sería la primera parte. La segunda parte marca un poquito más la recuperación de la experiencia como tal. Lo que quiere decir la atención psicoterapéutica en Fundación La Paz, los lineamientos generales de esta atención. Y obviamente también cómo se entiende el psicoanálisis aplicado en las instituciones, que es una particularidad también que tiene Fundación La Paz, ¿no? Abriendo el espacio a psicólogos clínicos formados con una orientación psicoanalítica. Y una tercera parte que habla justamente, específicamente, de lo que es la atención psicoterapéutica con mujeres víctimas de violencia. Hemos hecho un análisis muy delicado de algunos casos que han llegado a la fundación, transversalizándolos justamente con toda esta situación teórica que hemos llegado a analizar también, ¿no? Entonces, tenemos la guía de la sistematización y el análisis de los casos como tal, que los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para empezar un poquito, me gustaría hablar, así como a grandes rasgos también, de lo que serían los acercamientos teóricos. Entonces, vamos a entender que la violencia tiene diferentes tipos de formas, ¿no? Se ha entendido en un primer momento, ¿no? La violencia como esta estrecha relación entre el agresor y la víctima, ¿no? Teniendo tres tipos, ¿no? Tomando en cuenta tres aspectos. El uso de la fuerza por parte de la persona o un grupo, el daño recibido por una persona, y el propósito como para obligar, como someter, digamos, a una persona, ¿no? Posteriormente ha habido un segundo tiempo que me parece muy importante para poder comprender la violencia, y es la influencia que tiene el contexto, la influencia que tiene lo social, sobre todo en la perpetuación de lo que significa la violencia, ¿no? Para eso hemos tomado, por ejemplo, conceptos como los de Bourdieu, ¿no? Con la violencia simbólica, Galtung con la violencia estructural, y, bueno, obviamente, Rita Segato con todo lo que significa la violencia moral, ¿no? Esto me parece muy importante porque vamos a ver en el análisis cómo esta violencia moral repercute en todos los casos de violencia doméstica, haciendo que se haga perfecto, ¿no? Porque, ¿qué significa la violencia moral? Significa sobre todo esta diferencia económica, de poder económico que existe dentro de una familia, específicamente dentro de la pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo esta situación económica hace que la violencia se deporte, ¿no? Eso lo vamos a ver poco a poco. Posteriormente nos ha parecido muy importante hablar de género y violencia, sobre todo porque vamos a entender a la perspectiva de género como una forma estratégica de valorar todo lo que representa la relación entre oportunidades, espacio en la sociedad, todo lo que representa, obviamente, lo que es un hombre y una mujer, ¿no? Vamos a pensar a la violencia de género como, o a la perspectiva de género, perdón, como una categoría de análisis, ¿no? Para acercarnos justamente a valorar el tipo de oportunidades que existen respecto a lo que vendría a ser, obviamente, un hombre y una mujer, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que la perspectiva de género nos va a ayudar también a hacer un análisis de tipo social, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta la perspectiva de género para crear estrategias en el cambio social, ¿no? No solamente desde una corriente social o humana, sino también una forma de poder crear políticas públicas, ¿no? Sabemos muy bien que ahora poco a poco se está introduciendo para hacer un análisis de género de tipo legal, ¿no? Entonces, nos ha parecido muy importante mencionarlo también en la sistematización. Además, tomando en cuenta que justamente al ser una categoría de análisis ha podido transversalizar toda la investigación que nosotros hemos hecho, toda esta sistematización que les estamos presentando, ¿no? Era importante también incluso cuestionarnos como terapeutas que pensamos, ¿no?, sobre la perspectiva de género, que pensamos sobre la violencia. Entonces, ahí vamos a entrar un poco. ¿Qué pasa en nuestro país, no? En nuestro país se está empezando a tomar en cuenta esta perspectiva, lo que es importante, ¿no? Los pasos son pequeños, sí, se están dando algunos. Todavía falta mucho, ¿no? Sobre todo, y esto me parece muy importante plasmarlo, sobre todo porque hay todavía un cierre tanto social que impide, ¿no?, lo público dentro de lo que corresponde a la familia. Vamos a entender la violencia doméstica como la forma en la que dentro de una familia se ejerce violencia a uno o a otros participantes también de la familia, ¿no? Generalmente lo que sucede en Bolivia dentro de las familias bolivianas es que la violencia doméstica se da del padre a la madre, ¿no? Teniendo como testigos a los hijos, generalmente, ¿no? Pero se ejerce sobre la madre. ¿Qué pasa todavía? Creo que es la pregunta. ¿Qué pasa todavía que además de todas las políticas que se han instaurado, porque obviamente ya se han empezado a hacer cosas? ¿Qué pasa que la violencia se está perpetuando? ¿Qué pasa que todavía continúa? ¿Será esta forma que tiene Bolivia un poco de querer tener en privado las situaciones de la familia? ¿De estas cosas no se hablan? ¿Será eso que está haciendo que todavía la violencia continúe? Creo que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Según el análisis, a partir de la sistematización que nosotros hemos hecho, puede ser una de las razones, ¿no? Es muy probable. Entonces, creo que es algo que todavía hay que verlo, ¿no? ¿Qué pasa también con las personas que están dentro del trabajo de violencia doméstica? Habrá también que pensar que estas personas deberían tener una lectura un poco más individual de la situación, para que el abordaje también sea un poco más objetivo de esta temática que está tomando de cierta forma nuestro país. Bueno, muy buenas tardes a todos los... ...que están siguiendo. Voy a continuar con la exposición de la sistematización. En este caso, presentar una de las líneas del trabajo que hemos querido introducir primero como una lectura de análisis y luego se ha convertido en una parte más de todos los ejes temáticos que hemos ido tomando, ¿no? Inicialmente este ha sido nuestro primer punto de partida porque, bueno, nosotras y uno de los compañeros del equipo somos formados en psicoanálisis, ¿no? Pero al involucrarnos teórica y prácticamente en este tema hemos tenido, nos hemos visto obligados a abrir nuestros ejes temáticos y abrir todas estas perspectivas que sí son, sí conforman y rodean a la problemática de la violencia doméstica que ese es el tema principal que nosotros hemos movilizado ya que la mayoría de nuestras pacientes mujeres de hecho nosotros tomamos, de 20 pacientes que tomamos como referente para ese trabajo todas ellas son mujeres que han vivido violencia doméstica dentro de sus casas entonces eso nos ha conmovido muchísimo como terapeutas a entender qué está pasando con eso de la violencia doméstica viendo también las cifras, ¿no? que nos presenta la FLCV lo que aparece diariamente en los noticieros entonces es una temática que no la podemos dejar pasar o no la podemos invisibilizar más allá de lo que ya hoy en día se invisibiliza, ¿no? aparentemente se ha naturalizado incluso hablar de esto hablar de las cifras, hablar de las pérdidas de los feminicidios como si se trataran de cifras solamente y no de cuerpos que se están perdiendo entonces nosotros, bueno, introducimos la lectura desde el psicoanálisis y luego tuvimos que abrir nuestra perspectiva a género, a lo social y es más, no solamente nos quedamos en la parte más teórica fundamental del psicoanálisis sino tuvimos también que apelar a otras corrientes psicoanalíticas más contemporáneas para poder entender qué estaría pasando con los cuerpos hoy en día que van sufriendo este tipo de violencia, ¿no? entonces, bueno, nosotros al hablar de psicoanálisis y cuerpo que eso es lo que queremos marcar estaríamos poniendo en relevancia el terreno de lo singular de cada paciente tanto en el cuerpo físico que llega a la consulta como en este cuerpo discursivo en esta parte más ligada al lenguaje a la construcción del lenguaje de cada persona en el momento de anudarse a la cultura en el momento de llegar al mundo y construir cada cuerpo como una singularidad entonces cuando nosotros partimos de un análisis psicoanalítico tenemos que poner como el centro, digamos, de nuestro análisis el carácter de lo singular de cada sujeto al que estamos nosotros leyendo o escuchando, ¿sí? y ese ha sido también parte de nuestro eje práctico en el momento de aprender pacientes, ¿no? entonces, entendiendo que son sujetos y cuerpos singulares la cosa se hace mucho más difícil porque esto no se puede entender desde sintomatologías como ocurre, por ejemplo, en la medicina, ¿no? agrupaciones de síntomas y la cosa se lee más como una agrupación de síntomas un cuadro y diagnóstico, fin, ¿no? esto se convierte en algo mucho más complejo porque hay muchas más aristas que tomar en cuenta y además en esta importancia que nosotros le damos a lo singular insistimos en este carácter plurisémico del cuerpo el cuerpo no es solamente este cuerpo biológico que la mayoría de nosotros conocemos el cuerpo es esto que tocamos y que vemos en el espejo o lo que nos duele cuando nos enfermamos nosotros entendemos desde este enfoque psicoanalítico al cuerpo como el cuerpo, digamos, discursivo y el cuerpo físico ¿sí? y en casos de violencia doméstica es el cuerpo, tanto físico como discursivo el que sufre es el sufrimiento de ambos planos del cuerpo que se ve involucrado en este impacto psicológico fundamentalmente de lo que es la violencia doméstica entonces, insisto nosotros estaríamos hablando de una construcción no solamente de un ente o de algo que viene preconcebido y hay un lenguaje de por medio un lenguaje que nombra ciertas cosas un lenguaje que también puede darnos a entender que ese cuerpo puede estar atravesando por determinados traumas que incluso los han podido vivir en la infancia o actualmente dentro de sus hogares que es lo que ha pasado con las pacientes que hemos tenido nosotros ¿no? y bueno, y parte de esta construcción singular de cada sujeto no solamente es esto del cuerpo discursivo y el cuerpo físico lo que nos hace referencia a lo singular sino también los procesos de subjetivación es decir, cómo cada persona se va anudando a la cultura cómo cada persona va eligiendo ciertas cosas va aferrándose a otras va temiendo otras ¿no? es decir, cada persona va buscando por qué camino recorrer ¿no? entonces, esos son los procesos de subjetivación cómo se va haciendo cada sujeto ¿no? y pienso que desde este enfoque es importante es la relevancia por ahí yo considero crucial ¿no? para poder escuchar a pacientes en el ámbito crítico a la vez hay una esfera social hay una esfera que también nos nos condiciona para todas estas configuraciones identitarias ¿no? este este esta esfera social determina también cómo me voy a vestir cómo me voy a mostrar qué identidad sexual qué orientación sexual qué género o sea es como si esta esta esfera social determinada también mucho de lo que nosotros hoy en día podemos mostrar o manifestar como apropiación de lo que somos ¿no? entonces, eso eso considerarlo un poco como la lectura dentro de lo que sería el enfoque más psicoanalítico ¿cómo dice esto? ok entonces, cuando surge la violencia doméstica en estos cuerpos de estas mujeres que llegan a la consulta la experiencia de la violencia doméstica repercute y genera este impacto es especialmente y fundamentalmente sobre la parte psíquica ¿no? la parte de interna de las emociones la parte más invisible de nuestro ser y de nuestra constitución entonces a veces entendemos que la violencia doméstica se resume solamente en estas marcas físicas de la violencia física y el maltrato físico y de hecho hay un sinfín de formas de violencia de hecho o sea hay hasta 16 formas de violencia establecidas en la ley que ampara a las mujeres entonces dentro de estas 16 formas de violencia y entre ellas se explica la violencia doméstica está este impacto psicológico en MERS ¿sí? o sea no hay forma de salir o de obviar o de excluir el impacto sobre la esfera psíquica ¿no? entonces por eso es tan importante este trabajo porque cualquier persona en una situación de violencia doméstica va a tener repercusiones a su nivel psicológico y emocional ¿no? ¿por qué? por el poder de la palabra del otro que agrede por el poder de la violencia que precisamente como lo dije no se ve que está en estos incluso roles asignados dentro de la casa o fuera de la casa dentro ¿no? de nuestras redes en nuestros trabajos incluso en medio del transporte público en un teatro podemos ver estas irregularidades y estas asimetrías que por las que deberíamos cuestionarnos ¿no? y bueno pienso que tiene muchísimo que ver que la violencia doméstica siga siendo siga teniendo estos índices tan altos actualmente ¿no? y qué ocurre en estas personas por eso nosotros hemos querido enfocar mucho el tema del cuerpo como un eje también de análisis ¿no? ahí al parecer en la presencia de la violencia doméstica y todo este impacto especialmente psicológico en este cuerpo que sufre una desconexión con el cuerpo hay esta pérdida de apropiación del cuerpo hay esta pérdida incluso de identidad de eso que yo había construido para mí o lo que yo creía que era o lo que yo decía que era o lo que yo mostraba hay una especie de fragilidad ¿no? como si eso se como si hubiera una ruptura y se perdiera ese sentimiento y esa identidad ¿no? de lo que es mío de lo que me pertenece al parecer son cuerpos debilitados ¿no? debilitados pero más en términos simbólicos también hablaríamos de cuerpos debilitados en términos orgánicos ¿por qué no? en un entorno de violencia doméstica el cuerpo sufre como lo dije en todas las esferas pero especialmente en el soporte simbólico ¿no? entonces como también muestra la diapositiva son cuerpos con dolor donde de manera interna o externa van apareciendo los síntomas ¿no? ¿y qué síntomas? aparece el miedo aparece la vergüenza aparece la angustia la desesperación la inseguridad ¿no? todas estas estos síntomas que llegan al consultorio y nosotros los tenemos que ir detectando para poder trabajar eso como repercusión de la violencia doméstica sobre esos cuerpos ¿no? y hay muchísima dependencia emocional ¿no? hay como esta especie de sin él no voy a poder sabiendo que él me daña y él me maltrata ¿no? que sería en este caso el esposo en la mayoría de los casos que hemos visto surge esta dependencia emocional muy difícil de cuestionarla y de cortarla de pensarse ellas como mujeres autónomas ¿no? entonces el nivel de sufrimiento del cuerpo las lleva incluso a perder esa esa no sé esa realidad individual y esa percepción de que de que ellas pueden ser unas personas independientes y autónomas a todo nivel ¿no? incluso un nivel económico aparecen dentro de estos síntomas como había dicho la indefensión también ¿no? sentirse como no puedo responder frente a esto y claro la violencia justamente genera eso ¿no? esta sensación de no poder enfrentar a eso además tiene un cuerpo sumamente debilitado ¿no? y en otros casos también hemos visto que hay mucha contemplación impasible de la violencia es decir como si no hubiera reacción como si sus cuerpos ya no sintieran de alguna forma o no pudieran discernir lo que es maltrato y lo que es buen trato ¿no? como si se desconectaran incluso de esa capacidad de poder discernir desde su propio juicio si reaccionar a esto o no entonces en el momento en que llegan al consultorio esto nos ayuda para que ellas puedan hacer este trabajo de discernimiento ¿no? y bueno esto esto suma un poquito a lo que ya había expuesto pero tal vez responde de alguna forma a esta pregunta ¿no? ¿por qué es tan difícil cortar con este ciclo de la violencia doméstica? porque precisamente el ataque está sobre está depositado sobre el cuerpo es ese cuerpo el mismo digamos instrumento con el que ellas no pueden desprenderse del agresor porque están sumamente debilitadas y vulnerables ¿no? entonces ¿cómo hacerle frente cuando un cuerpo está completamente fragmentado inseguro desprotegido cuando tampoco hay las condiciones socioeconómicas como para que ellas puedan tomar una decisión de emancipación o bueno en muy pocos casos ocurre esto de la denuncia o esto de hablar con otra gente sobre la realidad que viven y en muchos otros casos lo que pasa es también un mecanismo de defensa donde ellas niegan la realidad o muchas de ellas tratan de justificar esta realidad y dicen bueno no probablemente yo tenga que ver en que este maltrato lo reciba probablemente no estoy diciendo una mujer como él necesita ¿no? y tratan de justificar este maltrato como si ellas fueran evidentemente las culpables de este ciclo de la denuncia y es más tratan de perfeccionarse optimizarse ¿no? como además estas mujeres recuerdo algo asignado que tenemos las mujeres al ser amas de casa perfectas y mujeres perfectas ¿no? pero bueno ahí la corto luego continuamos ah bueno y bueno ahora vamos a presentar lo que trabajamos más dentro de la fundación la atención psicoterapéutica en la fundación La Paz está en manos del equipo psicoterapéutico donde somos tres personas tres profesionales con más un psicoanálisis un profesional más ligado a la parte psicosocial y bueno nos encargamos más del apoyo psicológico orientación y contención en estos casos de violencia pero puntualmente en ese trabajo ya saben violencia doméstica exactamente bueno para acercarlos un poquito más o menos a los lineamientos metodológicos en esta atención psicoterapéutica a los diferentes casos de violencia queremos mostrarles estos tres momentos que más o menos nosotros llevamos justamente el momento en el que los pacientes llegan ¿no? consta un poco del ingreso de la intervención psicoterapéutica como tal y del cierre que contempla el ingreso la llegada como tal ¿no? el momento de la presentación del profesional que vaya a tomar el caso a un paciente ¿no? que bueno obviamente hay que llenar una ficha de ingreso ¿no? el documento de consentimiento y para obviamente luego comunicarle que es un trabajo completamente confidencial ¿no? eso es muy importante porque obviamente es parte de la ética del trabajo en psicoterapia también se les comunica que obviamente una de las razones para romper esta confidencialidad es que la vida de la persona corre a riesgo ¿no? esto es muy importante en situaciones de violencia porque obviamente también hemos tenido personas que justamente han llegado con esta emergencia ¿no? sobre todo este tiempo de cuarentena este tiempo de cuarentena todos los casos que han llegado han sido casos en emergencia ¿no? entonces bueno ahí es un momento en el que la confidencialidad tiene que ser rota por el auxilio justamente de esta persona posteriormente es una habilitación del espacio ¿no? y que va a implicar más adelante les vamos a mencionar más o menos porque ha sido parte del análisis también ¿no? pero está este trato singular y particular de cada caso y después obviamente se le muestra un poquito se le explica cómo más o menos va a ser la atención ¿no? posteriormente la intervención como tal ¿no? aquí es importante tomar en cuenta que para nosotros es de total relevancia y prácticamente el eje vamos a decir al momento de la intervención en el discurso ¿qué dice esta persona? ¿no? ¿en qué lugar se posiciona? ¿en qué lugar nos posiciona nosotros como terapéuticos? ¿no? una escucha activa para hacer posible también las puntualizaciones y las devoluciones dentro del trabajo terapéutico ¿no? una intervención terapéutica caso por caso una evaluación y un análisis caso por caso eso totalmente importante ¿no? lo singular es determinar es el eje como les decía una hipótesis diagnóstica si obviamente estaríamos hablando de una estructura clínica que necesitaría una derivación un acompañamiento quizás con un profesional psiquiatra por ejemplo ¿no? que es importante y bueno como entendemos también a la violencia como un fenómeno multicausal es importante tomar en cuenta este diagnóstico porque tenemos que valorar también qué instancias necesitamos para poder acompañar este caso de forma positiva ¿no? y el psicoterapeuta y el trabajo con sus propias vivencias frente a la violencia esto me parece muy importante y creo que también puede ser un espacio para hablar ¿no? pienso que la mayoría de los participantes ¿no? tanto estudiantes como profesionales estamos inmersos en todo lo que es el trabajo con personas ¿no? el trabajo humano el trabajo social ¿qué importante es tener un trabajo personal en este sentido? ¿no? ¿qué pensamos nosotros personalmente de la violencia en este caso? ¿cuál es nuestra mirada? ¿cuál ha sido nuestra forma de acercamiento? ¿no? ¿es que estamos valorando desde nosotros o estamos valorando a la persona? eso me parece fundamental en cualquier trabajo psicoterapéutico pero específicamente en el trabajo con mujeres víctimas de violencia ¿no? ¿cómo estoy viendo esta paciente? ¿cómo la estoy recibiendo? ¿no? ¿qué pienso yo de la problemática? y también ¿qué he hecho yo al respecto? ¿no? entonces resalto esta última parte el trabajo del psicoterapeuta en tanto la problemática en este caso violencia doméstica ¿no? y al cierre del proceso consiste un poco más en la reflexión ¿no? también les vamos a hacer como una especificación digamos dentro del análisis de los casos de lo que representa esta reflexión en los pacientes sobre este malestar ¿no? al mismo tiempo la facilitación de distintos digamos distintas instituciones para el apoyo para la derivación en este caso pueden ser instancias legales por ejemplo ¿no? y bueno si obviamente la persona ha sido derivada de alguna instancia judicial o legal y hay un requerimiento de un informe bueno también se desarrolla un informe es un poquito para que se tenga idea de cómo se maneja toda la atención psicoterapéutica tanto alineamientos metodológicos en fundación la paz y bueno la experiencia de atención psicoterapéutica con mujeres en situación de violencia nos ha llevado a determinar el objetivo de la sistematización que es rescatar la experiencia de la atención psicoterapéutica con mujeres en situación de violencia doméstica realizada por el equipo de psicoterapia de la Comisión de la Paz la delimitación del objeto del sistematizado que es el objeto que nos ha llevado nuestro motor el guía se considera la experiencia de la atención psicoterapéutica con mujeres desde marzo de 2019 hasta el mes de agosto del 2020 pero bueno ya saben como les comentamos son 20 pacientes más que hemos trabajado dentro de esa temática bien un poquito hablando de la guía esta se ha tratado un poco dentro de la guía de sistematización de realizar una reflexión sobre el abordaje teórico de la violencia doméstica y bueno desde una lectura psicoanalítica y psicosocial recuperar la experiencia del abordaje psicoterapéutico como tal comprender la relación de cuerpo y discurso como ya les hablábamos que está completamente ligado rescatar la importancia de la perspectiva de género que estaría transversalizando incluso completamente esta sistematización y identificar los procesos éticos y prácticos en la atención psicoterapéutica a personas víctimas de violencia ahora bien la planificación de la sistematización ha consistido en tres categorías la primera categoría de análisis ha sido la lectura psicosocial y psicoanalítica de violencia doméstica que les hemos comentado ya la segunda categoría es el cuerpo nos parece sumamente relevante fundamental en este trabajo donde además está atravesado la transversal de género y la tercera categoría que hemos trabajado en la sistematización es la atención psicoterapéutica en mujeres y la situación de violencia ahora vamos a pasar al análisis de los casos como tal que es la parte más rica de este trabajo exactamente sí bueno nos queda más o menos unos 10 minutos tal vez un poquito más así que queríamos hemos corrido un poquito esta última parte justamente porque este análisis es el que nos parece que va a brindar mayor aporte ¿no? tanto a la comunidad psicoterapéutica como obviamente a todas las personas que están interesadas en escuchar un poquito sobre la sistematización que hemos realizado entonces bueno pueden ver ahí las diferentes categorías que hemos tomado en cuenta en tanto demanda que es la forma en que se solicita la atención ¿no? y qué lectura hacemos de este primer momento de los pacientes ¿no? es muy importante por ejemplo tomar en cuenta que la violencia no es un tema exclusivo de la clase social eso quiere decir que nuestras pacientes forman parte de diferentes tipos de clase social ¿no? eso textual la violencia doméstica acompañada con violencia económica marcaba en un primer momento como Rita Segato se acerca por ejemplo a la violencia moral partiendo justamente de esta lectura ¿no? la violencia económica como esta dependencia económica genera el no poder dejar a esta persona ¿no? sabemos bien que sobre todo en países como el nuestro cada vez menos por suerte pero todavía está presente que es el hombre ¿no? quien tiene mayor ingreso o el único ingreso en la familia ¿no? entonces esto podría generar una dependencia incluso mayor incluso de tipo emocional ¿no? a obviamente una mujer que puede estar viviendo en una situación de violencia por esta justamente vivencia de incapacidad ante esta situación o de vulnerabilidad ¿no? esto sobre todo no solo por la situación como tal porque vamos a pensar que si en una pareja se define como un acuerdo que uno de los dos va a trabajar no no es un problema el problema es cuando esta situación es utilizada para manipular a la pareja ¿no? entonces hemos tenido la lectura de las diferentes pacientes que nos decían bueno él me dice que sin él no puedo ¿no? y realmente no puedo porque no como si no es con él ¿no? entonces qué importante tomar en cuenta justamente que incluso la violencia tiene este primer punto por si acaso te mantengo entonces no puedes hacer nada ¿no? entonces importante parte del análisis después hemos tomado en cuenta ya como una parte clínica ¿no? psicoanalítica la figura paterna y obviamente lo que generaría como explicaba Paola toda la situación de dependencia emocional también ¿no? como estos efectos subjetivos que produce la violencia de gente figura paterna generalmente ausente o violenta ¿no? eso muy importante porque a partir de las pacientes que hemos recibido esto habría sucedido en su infancia un padre ausente ¿no? un padre violento un padre que ejercía constantemente ¿no? situaciones de violencia incluso sumisión ¿no? entonces es importante tomarlo en cuenta y además estos efectos subjetivos que podría producir la violencia ¿no? esta manipulación primaria que me parece súper importante al momento por ejemplo hablar de prevención ¿no? dónde trabajar en la prevención de la violencia doméstica en este primer punto ¿no? la manipulación psicológica que existe en un primer momento ¿no? porque de alguna forma sería un poco más manejable la situación si la violencia física sería la primera en suceder porque la violencia física vamos a ponerlo así es algo que sucede en la realidad realmente me estoy viendo golpeada ¿no? entonces puedo reaccionar eso no sucede así en un primer momento hay justamente una manipulación que puede partir de una situación económica pero también una manipulación de hacer cada vez menos a la mujer ¿no? no sirves para nada eres tonta ¿no? esto es lo primero que sucede entonces claro subjetivamente esta mujer se empieza a colocar en la posición que le dicen que es entonces cuando ya viene el golpe bueno prácticamente en algunos casos incluso lo asumen así soy tonta ¿no? no puedo defender lo que mencionaba Paola sobre la indefensión incluso sobre la dependencia de esta situación porque se perpetúa la violencia porque incluso hay mujeres que después de estar en una situación con un agresor con un hombre violento pasan a estar a otra relación similar porque no ha habido el tiempo de comprender esto que ha sucedido en su subjetividad el daño que ha habido esta marca invisible que obviamente ha quedado marcando esa subjetividad y que ha permitido esta situación de violencia ¿no? otra parte importante a tomar en cuenta en este sentido es la transmisión de modelos familiares violentos se trabaja mucho en esto porque justamente la mayoría de estas pacientes son pacientes que han visto este tipo de acciones en sus familias ¿no? padres violentos hermanos violentos bueno entonces debe ser natural debe ser una forma de amar la violencia ¿no? la asumen también también es un punto de trabajo con ellas cuando tienen hijos ubicarlas en esta situación ¿no? tus hijos están viendo esto tus hijos pueden aprender esto ¿no? también es algo que las llaman justamente en la reflexión son tipos de modelos fáciles de transmitir de replicar entonces importante la violencia psicológica componente central como les decía hace un momento ¿no? esta violencia psicológica es el punto de partida es ahí donde se genera lo demás ya es obviamente más visible pero de alguna forma secundaria ¿no? cuando la persona ya llega a la violencia física es que ya ha pasado por un camino de incluso despersonalización en el sentido que se ha alejado completamente de quién era ¿no? por todos estos insultos estas manipulaciones por toda la degradación personal que ha vivido ¿no? entonces bueno qué importante poner un límite en un primer momento me parece súper importante en términos de prevención el concepto de cuerpo como el eje conceptual también de este trabajo y para esto obviamente voy a dar paso también a Paola que les explique un poco más a partir del análisis teórico que se ha hecho pero también del análisis de los casos como tal queridas compañeras tenemos cinco minutitos más porque vamos a cortar cinco de lo que son las preguntas así que solamente para anunciarles mil gracias gracias sí vamos a cerrar pronto retomando un poco lo del cuerpo ¿no? hemos advertido que estas dos dimensiones del cuerpo tan importantes han sido el eje fundamental para nuestro análisis porque nosotros hemos ido ubicando todas estas secuelas como impacto de la violencia doméstica sobre el cuerpo obviamente tanto en la parte física desde el momento en que se expresan en el momento en que hablan en el momento en que nos miran en el momento en que cómo se visten cómo se presentan etcétera ¿no? entonces pienso que esa digamos sería la dimensión más corporal física y la parte discursiva sería toda esta parte psicológica que hemos querido mostrar pero anudada también a los efectos de lo social y a los y a toda esta a todo este entramado que hay históricamente construido con los roles asignados a las mujeres ¿no? y no podemos negar que es un sector aún en vulnerabilidad y la igualdad de condiciones sería también una de las de las tareas de los mismos de los mismos psicólogos al momento de analizar y de proponer lecturas de análisis ¿no? no podemos encerrarnos en una lectura psicoanalítica o psicológica o social puntualmente porque hay otras cosas más allá de lo que es la construcción de un cuerpo atravesado por el lenguaje puntualmente y el lenguaje históricamente tiene sus secuelas y las vemos acá en las pacientes con las que hemos trabajado ¿sí? no quiero alargarme más terminaríamos con esta ¿quién? ¿sí? bien sí entonces retomando un poco lo que les decía sobre la función que tiene el psicoterapeuta como tal a partir del análisis hemos determinado que por ejemplo un escucha ¿no? como tal una escucha activa una escucha directa ¿no? brinda un lugar a este sujeto a esta mujer en este caso que ha sido un poco desprendida de ella ¿qué pasa en el consultorio? encuentro un par ¿no? alguien la escucha alguien se abre a conocer que es lo que está viviendo ¿no? y alguien se abre a acoger un poco este malestar y este sufrimiento que trae en el consultorio lo que de por sí genera un principio de recuperación para esta mujer ¿no? me escuchan tengo un lugar puedo hablar puedo hablar de esto que me pasa puedo hablar de esto que no entiendo hay muchas de las mujeres que han llegado golpeadas incluso y preguntan ¿es que acaso soy víctima de violencia? ¿no? porque ellas mismas no lo podían reconocer el espacio de psicoterapia les ha dado lugar en un principio de reconocer y posteriormente reflexionar sobre lo que sucedía ¿no? hemos planteado por ejemplo la implicación y la rectificación subjetiva como términos propios del psicoanálisis que marcan tiempos lógicos dentro de la posición subjetiva y este movimiento que ocurre dentro del trabajo psicoterapéutico en las mujeres víctimas de violencia ¿no? la implicación marca obviamente ponerse a ver activamente qué sucede con este malestar enfrentar esta situación y tomar la responsabilidad de la recuperación lo cual es muy importante ¿no? se alejan un poco de esta posición de víctima como tal para poder generar una forma activa de recuperación de esto que están viviendo ¿no? entonces hay puntos claves momentos claves dentro del trabajo psicoterapéutico donde donde estas mujeres se han dado cuenta que podían recuperarse que podían fortalecerse y podían poner un límite a esta situación que estaban viviendo de esta situación que incluso quizás estaban escapando reprimiéndolo un poco entonces esta implicación conlleva a eso el darse cuenta y la rectificación implica hacer algo respecto a esto que me estoy dando cuenta termino con esta persona me voy me divorcio ya no vuelvo más trabajo esto que me está sucediendo voy más allá en mi trabajo terapéutico ¿qué pasa con mi familia? ¿qué ha pasado con este padre ausente? ¿qué pasa ahora con mis hijos? ¿qué les estoy dando a mis hijos? ¿no? busco un trabajo súper importante muchas de las pacientes han decidido buscar un trabajo a partir de esta intervención psicoterapéutica de este espacio que se les ha brindado voy a estudiar voy a buscar un trabajo me voy a mudar me voy a independizar qué importante qué importante como parte del análisis y bueno para terminar lo cerramos acá es impensable hacer un trabajo clínico con estas pacientes insisto sin tomar en cuenta la pregnancia de lo que es un enfoque de género considerando los factores culturales que han condicionado los roles y de hecho toda la construcción que hoy vivimos en términos simbólicos y obviamente desde esta corriente nuestra más de análisis que es el psicoanálisis y la psicología social rescatar el valor de lo singular de este estatuto singular y único como construcción de cada cuerpo ¿sí? y que se deje de pensar que se está trabajando con mujeres sino más bien estamos trabajando con cuerpos únicos marcados por los efectos de cada subjetividad ¿no? así que cerramos acá nuestra exposición hubiéramos querido explicar un par de cosas más pero creo que ahí terminamos muchas gracias muchas gracias los dejamos con la pequeña cita de la querida Rita Segato gracias por su atención ¿no? quedamos atentas al momento las preguntas y gracias Gabriela por este tiempito extra también a ustedes queridas compañeras muchas gracias por toda la información que nos han podido brindar y es importante también responder algunas preguntas que nos han pasado acá en el chat donde dicen que bueno sabemos que la violencia física y la violencia hacia las mujeres ha llegado a una situación extrema en muchos momentos tal como ha sido el feminicidio ¿no? porque esto está ligado a una relación de violencia con su pareja ¿no? no estamos hablando de una muerte cualquiera entonces acá en el chat nos hacen una pregunta donde indica ¿no? obviamente es algo muy particular pero si ustedes pueden darles algunos lineamientos generales de cómo estos pueden orientar en el caso de que una niña de cuatro años pues ha perdido a su mamá ¿no? y obviamente por situaciones complicadas como estas así que si ustedes quieren darle alguna orientación tal vez referirle algo que pueda ayudar a a Luis no es Ruth quien nos está que nos está haciendo la pregunta bueno muchas gracias Gabriela y gracias a la persona que ha hecho la pregunta evidentemente es una situación muy delicada ¿no? un encuentro con la muerte a tanta gran edad puede tener repercusiones subjetivas que necesitan trabajo ¿no? la recomendación específica sería que hay que hablar de esto en el momento en que esta niña pueda mencionar ¿no? habría que comprender primero justamente aludiendo un poco al caso por caso habría que comprender en un primer momento en un trabajo terapéutico que ha entendido la niña de todo esto ¿no? cómo lo está viviendo y posteriormente no sólo ahora poder conversar con ella ¿no? hacer un acercamiento sobre cuál es la idea de este encuentro tan cercano con la muerte y de una situación como esta ¿no? puede que a tan temprana edad la respuesta sea una represión ¿no? puede ser una salida pero puede también que esta ausencia materna pueda repercutir subjetivamente de tal forma en la niña que pueda causar quizás incluso una desconexión con lo emocional como respuesta entonces no sé no podríamos dar una respuesta específica justamente pero lo que es recomendable totalmente es que la niña tenga un espacio para hablar de lo que está sucediendo y para comprender un poco objetivamente también la situación en que esta madre habría fallecido poner como poner en palabras de manera inmediata podríamos decir no esperar como muchas veces se dice esperemos a los 8 o 10 añitos para no ahora que no solamente es la palabra cuando se trabaja con niños la crítica con niños es específica y el trabajo de los profesionales tienen que apelar a que algo de su producción simbólica pueda configurar la pérdida de la madre porque más allá de ausencia es la pérdida arrebatada por un otro además porque en algún momento va a enterarse cómo perdió la madre entonces es importante de inmediato un trabajo psicológico con un especialista en clínica con niños excelente también nos solicita si podemos darle alguna orientación donde puede acudir al consultorio nosotras estamos trabajando en la fundación La Paz que es en Villa Copacabana igual podemos se puede comunicar con nosotros podemos dejar ahora también cualquier cosa pueden escribirnos ahí también para hacernos consultas o apersonarse a la institución para poder atender este bien muchas gracias y bueno si sería importante si podemos pasarles los datos que ustedes también nos refieren tenemos otra pregunta también tal vez tal vez Gabriela podríamos pasarlos ahora tal vez que necesite también bueno mi número es el 69 98 98 08 y ahí pueden escribirme y llamarme para cualquier consultorio excelente y por favor si podemos hacerlo en el chat donde ustedes hayan y también tenemos otra pregunta dice buenas tardes como afecta dice en su vida de pareja en una mujer el haberse criado con su abuela sin figura paterna y figura y una figura materna un poco ausente entonces como podemos orientarle esto a Patricia que nos refiere esta pregunta bueno tendríamos insistimos en esto del caso por caso tendríamos que ver qué ha pasado en este sujeto en esta persona con determinadas ausencias o incluso con presencias pueden estar muy instalados los dos padres inclusive pero estas presencias con una falta también de recursos falta de apego falta de baño significante al que llamamos nosotros no sé hay una serie de cosas que podrían no estar funcionando incluso con la presencia con la que se encuentran ¿sí? no solo hay que poner el poco en la ausencia en esto de cómo es criarse sin padre digamos y todas las pacientes criadas sin padre van a ser así determinadas así ¿no? no es así sino hay que ver qué está ocurriendo con esas presencias y esas ausencias en ese caso determinado ¿no? así que también si tienen alguna consulta podrían poseerlo de manera particular y podemos atender excelente y si podemos anotar los teléfonos suyos chicas en el chat para que así las personas que se están contactando ya puedan hacer alguna orientación respecto a los temas tenemos también aquí otra apreciación con Jorge Paredes que nos indica ¿no? se habló de trabajar con las víctimas en una intervención psicoanalítica pero creo que no se tocó el proceso dice de empoderamiento de la mujer y cómo trabajar con sus sistemas en los cuales ella está inserta ¿no? entonces aquí también nos habla de la mujer que puede autoanalizarse pero vuelve al hogar y es nuevamente agredida ¿qué se hace con el agresor para romper el ciclo de la violencia? ¿y cuál es el trabajo con los niños que ustedes han tenido durante este tiempo? Sí la verdad es que se ha entrecortado un poco y no hemos podido escuchar muy bien la pregunta perdón Gabriela ¿ya? No, perfecto con todo gusto dice ¿no? Jorge que nos indica que se habló de trabajar dice con las víctimas en una intervención psicoanalítica pero él cree que no se tocó el proceso de empoderamiento de la mujer y cómo trabajar en sus sistemas en los cuales ella interactúa así también la mujer puede autoanalizarse pero vuelve al hogar y es nuevamente agredida ¿qué se hace con el agresor para romper el ciclo de la violencia? entonces me parece en una cuestión más psicoterapéutica estamos hablando de una parte más individual como lo es el psicoanálisis pero ¿cómo podemos nosotros responder a esta inquietud? Bueno tanto así como nosotros estar a ver estar enfocadas al empoderamiento por el simple hecho de empoderar a la mujer digamos no es algo que nos digamos que nos que nos conmueva o nos movilice como terapeuta porque es un trabajo que efectivamente la paciente tendría que hacer en el consultorio dentro de también sus posibilidades dentro de lo que dentro de su deseo personal y particular dentro de también el medio que la rodee porque probablemente esta paciente no sé tenga tenga familia tenga hijos por ahí no los tiene por ahí la persona con la que tiene la relación digamos del agresor ¿no? dentro de la violencia doméstica que ella que ella experimenta no sabemos qué características puede tener él puede ser un agresor incluso con características sumamente peligrosas ¿no? donde en muchos casos las mujeres vuelven a este ciclo y a este circuito también vuelven por un tema más de extorsión ¿no? o vuelven por el carácter mismo del ciclo de la violencia donde hay esta promesa de que va a haber un cambio ¿no? o hay este este indulto como había yo mencionado en la exposición hay esto de bueno lo perdono una vez más que probablemente la cosa canso ¿no? entonces ahí no sé qué tanto hay que hacer con el agresor sino más bien insisto en seguir trabajando en la persona que está inmersa en esta relación violenta para que ella pueda separarse un poco de eso porque también la dependencia como hablamos es emocional y va a pesar diez veces más probablemente esta promesa de amor que mucho de lo que se trabaja en el consultorio porque hay cosas anudadas ahí de manera interna ¿no? entonces es como un poco difícil además entrar como psicoterapeuta a regular la cosa el agresor acá vos acá ¿no? y vos empoderada ¿no? la cosa no funciona así sino es un trabajo realmente muy complejo muy largo muy profundo directamente con la persona y con la paciente en consulta pero hasta ahí llegamos nosotros ¿sí? bien podemos darle las herramientas ¿no? pero luego ya es una decisión importante claro y también cabe mencionar que en la presentación ustedes han referido que para ciertas situaciones ¿no? también se hace un trabajo interdisciplinario con las instancias pertinentes en este caso los SLIMS que trabajan bajo la ley 348 que obviamente ya tiene todo un protocolo de intervención en situaciones de violencia así que agradecer a los que están todavía mandándonos las preguntas nosotros al finalizar la presentación porque tenemos ahora una segunda parte con alguien muy importante que necesitamos que ya podamos empezar vamos a hacer la respuesta de las preguntas de todas maneras ambas licenciadas han dejado sus teléfonos y sabemos que cuando hablamos de situación de violencia no es importante analizar tomar en cuenta y tiene los números de referencia que les van a poder brindar la orientación y el apoyo correspondiente así que muchas gracias Paola muchas gracias también Paola así que ha sido muy lindo poder rescatar toda la información que ustedes nos han podido brindar esta tarde y de verdad muchas gracias por favor no se vayan tenemos una parte muy importante y al finalizar vamos a poder completar las preguntas que todavía las tenemos en el chat bien cerramos esta primera parte y agradecer a todas las personas que se están conectando tenemos también en el Facebook muchas personas que están atentas y bueno esta tarde también hacer la presentación de la doctora Cecilia Bolívar quien tiene en esta segunda parte como panelista el tema de prevención de la violencia en el sistema educativo con enfoque restaurativo la doctora Cecilia Bolívar forma parte de la fundación Ibi Marvay y bueno ella va a tener esta tarde un tiempo muy importante para compartirnos lo que es la aplicación del enfoque restaurativo en la prevención de la violencia en el sistema educativo así también en la resolución de conflictos promoviendo la cultura de paz violencia en el sistema educativo ventana de la disciplina social justicia restaurativa y círculos restaurativos esta tarde presentarles a la doctora Cecilia Adriana Bolívar Corrillo ella es abogada conciliadora docente universitaria facilitadora en prácticas restaurativas y mediadora penal titulada en la universidad católica boliviana de Tarija boliviana con maestría en derecho y economía en la universidad de Buenos Aires Argentina cuenta con amplia experiencia en justicia penal juvenil y justicia restaurativa y cursos de especialización en la materia entre ellos el diplomado en justicia especializada en adolescentes en conflicto con la ley de la universidad católica boliviana San Pablo con un diplomado en negociación arbitraje y conciliación en la universidad real de la cámara de comercio facilitadores de prácticas restaurativas e implementando efectivamente círculos y reuniones restaurativas del instituto latinoamericano de prácticas restaurativas con un certificado de estudios avanzados en justicia juvenil de la universidad de Ginebra Suiza el diplomado de herramientas para la defensa legal del derecho a defender los derechos humanos de la fundación construir el capítulo boliviano de derechos humanos democracia y desarrollo de la universidad católica boliviana en San Pablo y el diplomado en derechos de la infancia y litigio estratégico del instituto interamericano de derechos humanos ha sido parte y miembro activo de la comisión codificadora del código niño niña adolescente que lo tenemos vigente ahora en nuestro país docente y consultora para diferentes instituciones como la oficina de el alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos está también UNICEF Save the Children luego está también Tutador Proyecto Mundo que está con lo que es Tierra de Hombres la USAN Ministerio de Justicia Servicio Plurinacional de Defensa Pública entre otros también tenemos actualmente ella forma parte y es miembro fundadora de la fundación Ibi Marbae Tierra Sin Mal donde se viene ejecutando una clínica jurídica buscando promover el litigio estratégico con enfoque de derechos y cultura de paz habiendo obtenido hasta la fecha diferentes sentencias constitucionales que sientan línea jurisprudencial en materia de justicia penal juvenil con esta amplia introducción de todo lo que nuestra doctora Cecilia Bolívar ha estado haciendo durante todo su ejercicio profesional le damos la bienvenida para poder compartir con ella este tiempo donde nos va a poder informar sobre lo que es la prevención de la violencia en el sistema educativo con enfoque restaurativo bienvenida doctora Cecilia desde allá de la hermosa Tarija nosotros aquí le mandamos un gran saludo y estamos listos para poder escuchar todo lo que nos tiene para hoy bien muchísimas gracias Gabriela un abrazo fraterno y muy buenas tardes a todas y todos es un placer estar en este espacio y haber escuchado al mismo tiempo una presentación de un estudio sumamente interesante y transversal a lo que venimos realizando también en la fundación IRI Marahí pero al mismo tiempo en un trabajo que vengo realizando con Projeto Mundial una ONG especializada en el tema de adolescentes con responsabilidad penal y justicia restaurativa que mientras escuchaba la exposición de las licenciadas de Paola decía bueno qué información tan útil que nos dan tan importante para poder también abordar el trabajo que venimos haciendo con adolescentes con responsabilidad penal este tema de las violencias este tema del ciclo de las familias de identificar los factores de riesgo qué importante es para prevenir la violencia y si bien es cierto tal vez no desde una prevención primaria y ya desde esa prevención terciaria que es lo que venimos realizando bueno en esta oportunidad haré referencia en base a la experiencia que hemos tenido como fundación sobre la prevención de la violencia a través de los círculos restaurativos en unidades educativas y esto inicia precisamente en una primera experiencia que tuvimos gracias a la postulación unos fondos concursables provenientes de la fundación construir y otras instituciones aliadas que brindan la oportunidad a la fundación Ibi Maraí porque es una fundación relativamente muy nueva para poder emprender eso de lo que es la justicia restaurativa y más aún en el sistema educativo un sistema conformado con una estructura a veces entendíamos con una estructura muy dura respecto a lo que es la disciplina y es algo que debemos repensar repensar en el sentido de que podemos considerar o estamos esperando a veces resultados diferentes haciendo las mismas cosas ¿no? y eso no va a suceder por arte de magia las cosas no van a cambiar si no repensamos lo que estamos llevando adelante entonces nosotros iniciamos una primera experiencia en una unidad educativa aquí en la ciudad de Tarija para la elaboración de los denominados reconocidos planes de convivencia pacíficos y armónicos que se encuentran establecidos en el artículo 152 del código niño-niña-adolescente nosotros sabemos que nuestro código está integrado por dos sistemas el sistema de protección y el sistema penal para adolescentes ¿no? en el sistema de protección se habla sobre un procesamiento a las infracciones y dentro de estas infracciones están tipos de violencias reconocidos en el sistema educativo es decir hay un capítulo específico de los tipos de violencias las violencias que se pueden dar dentro del sistema educativo y pues bien el código reconoce que para prevenir este tipo de violencias o trabajar o resolver los conflictos que generan estas violencias se debe elaborar un plan un plan de convivencia pacífico y armónico se denomina de esa manera pero al mismo tiempo establece requisitos de estos planes ¿no? y dice que estos planes deben ser construidos de forma democrática y participativa al mismo tiempo que puedan incluir las conductas y las sanciones no queremos llamar las sanciones porque siempre es un término muy punitivo castigador sino las consecuencias que trae la determinada comisión de conductas ¿no? la determinada realización de conductas o las determinadas conductas entonces bueno planteamos y dijimos ¿qué mejor forma de poder construir un plan de convivencia de manera democrática y participativa a través de los círculos restaurativos a través de la justicia restaurativa y rescato bastante por ejemplo lo que nos decían nuestras anteriores expositoras sobre el trabajo terapéutico cómo es importante establecer la escucha activa ¿no? evidentemente la escucha activa dentro de la justicia restaurativa o también no incluyo aquí los métodos alternativos pero por ejemplo en la conciliación utilizamos bastante la escucha activa es importante que todas y todos los miembros de la unidad educativa puedan formar parte en la construcción de estos planes de convivencia ¿por qué? porque estamos seguros de que cuanto mayor participación tienen las partes en la resolución de un conflicto más eficiente o en realidad es eficiente el cumplimiento de los compromisos que aquel tercero que nos hubiera impuesto ¿no? es decir si a mí me impone una tercera persona una solución al conflicto menos compromiso tengo en resolverla que aquel que yo he llegado con la otra parte a esa solución a esa propuesta a ese compromiso entonces dijimos que mejor que todas y todos los estudiantes puedan ser parte de la construcción y una de las herramientas fundamentales son los círculos restaurativos ¿no? los círculos restaurativos que pueden ser proactivos o reactivos y en esta oportunidad nosotros lo hubiéramos aplicado de esa manera entonces empezamos con esta experiencia con una primera construcción de un plan de convivencia pacífico y armónico llevamos adelante 21 círculos restaurativos 19 con estudiantes uno con profesores y el otro con plantel administrativo y gracias a esta experiencia recordemos además que los planes de convivencia pacíficos y armónicos son de construcción si tiene cierto voluntaria democrática y participativa es un requisito obligatorio que debe contar cada unidad educativa ¿no? y el código niño-niña se promulgue el año 2014 el 14 de julio del 2014 y entra en vigencia el 6 de agosto y a partir de ello se establece un año de plazo para la implementación total de este código es decir que en un año desde el 2015 todas las unidades educativas debieran contar con planes de convivencia es así que nosotros como fundación recomendamos que una de las herramientas para la construcción sea a través de los círculos porque entendemos muy bien que aparecer con planes de convivencia así como han aparecido reglamentos internos no van a generar lo que estamos esperando lo que estamos buscando que es un compromiso de las niñas niños y adolescentes entonces comenzamos con eso y luego se da la oportunidad de poder trabajar con 30 unidades educativas al siguiente año para poder elaborar 30 planes y nos damos cuenta de que eso debía venir acompañado de un proceso de formación y en ese proceso de formación tanto de docentes padres de familia porque esa es la estructura en el sistema educativo ¿no es cierto? docentes, padres de familia niñas, niños y adolescentes y tuvimos que trabajar con ellos y hacer una formación en círculos restaurativos para que ellos puedan replicar y construir sus propios planes pues ahí nos damos cuenta de que los círculos restaurativos además de ser un instrumento para la prevención perdón para la construcción de estos planes de convivencia pacíficos y agónicos que tienen la finalidad de prevenir la violencia y resolver los conflictos se habían convertido en instrumentos importantes también ya para empezar a prevenir a través de los círculos proactivos pero también resolver conflictos a través de los círculos de manera reactiva ¿no? entonces bajo esta experiencia esta posibilidad y oportunidad de aplicar el enfoque restaurativo de aplicar la justicia restaurativa que actualmente se encuentra legislada en el código niño-niña-adolescente y que se implementa con aquellos ofensores adolescentes de 14 a 18 años que han cometido delitos pues no es nada ajeno ni debiera ser ajeno al sistema educativo ¿no? entonces esta violencia o esta forma de tratar la violencia no es una forma terapéutica ¿no? porque los facilitadores y facilitadoras no hacen terapia es decir no tenemos sesiones terapéuticas no se utilizan esos instrumentos tan importantes que han hecho referencia a nuestras expositoras sino que esto es a partir de un enfoque en el que las partes se escuchan se genera una empatía se genera una vergüenza reintegrativa ¿no? que eso nos ayuda bastante con ello aplicamos lo que es la ventana de la disciplina social en este sentido me voy a permitir hacer una compartir mi pantalla para utilizar algunas imágenes de apoyo y ustedes me dirán si se está viendo positivo ok sí a ver dónde está la primera la última ahora sí y me gustaría que podamos iniciar o bueno continuar en realidad con esta participación en el webinar sobre recordar el tema de los prejuicios ¿no? para poder prevenir la violencia ya sea de manera primaria o terciaria o secundaria e incluso para poder resolver los conflictos es importante evitar los prejuicios y lo planteo de esta manera porque lamentablemente los prejuicios que tenemos sobre nuestra niñez nuestra adolescencia nuestra juventud es muy fuerte ¿no? es muy fuerte a través de una visión adultocentrista de una corriente que todavía la tenemos bien penetrada en la mente que es la concepción de objetos de protección y no sujetos de derechos y obligaciones por más que tengamos un código adecuado a la convención sobre los derechos del niño en cuanto a la doctrina de la protección integral seguimos siendo de esta situación irregular seguimos considerando que los niños niñas y adolescentes son objetos y los prejuicios nos impiden arriesgarnos o nos impiden probar cosas nuevas porque antes de hacerlo ya hemos perdido la fe entonces cuando brindamos estas oportunidades estas herramientas de decirles comento que esto genera nosotros aplicamos la justicia restaurativa en situaciones donde han habido víctimas de delitos y las personas son escépticas y lo dicen no imposible esto no puede ser ya tenemos un prejuicio sobre la posibilidad de promover estos espacios pero también tenemos prejuicio sobre lo que quiere la víctima lo que quiere el ofensor y hasta dónde podemos llegar entonces siempre inicio una presentación en el tema de los prejuicios y rescato cuatro frases muy interesantes al respecto una de ellas es dice nuestra juventud gusta de lujo y es mal educada no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad nuestros hijos son hoy unos verdaderos tiranos no se ponen de pie cuando entra una persona anciana responden a sus padres y son simplemente malos esta es una frase de Sócrates 470 años antes de Cristo ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder porque esta juventud es insoportable a veces desenfrenada simplemente horrible esta es una frase de Siodo 720 años antes de Cristo y vamos más atrás nuestro mundo ha llegado a un punto crítico los hijos ya no escuchan a sus padres el fin del mundo no puede estar muy lejos esto se decía o pensaba un sacerdote anónimo del año 2000 antes de Cristo y finalmente esta juventud está malograda hasta el fondo de su corazón muchos jóvenes son maluchores y ociosos jamás serán como la juventud de antes la juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura así lo pensábamos y esto fue escrito en una vasija en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia actual Bagdad con más de 4000 años antes de Cristo entonces creo que es importante considerar esta situación tenemos frases marcadas por Sócrates de Siodo un sacerdote anónimo y finalmente aquellas recogidas en una vasija y se pensaba de esa manera hace muchos años atrás y es algo que nos venimos repitiendo ahora decimos nuestra juventud nuestra niñez nuestra adolescencia ya no es lo mismo nosotros en nuestras épocas no hacíamos estas cosas éramos diferentes hemos sido educados de diferente forma y ahí empieza cada vez yo me asusto bastante cuando empiezan a verse estas publicaciones en Facebook de la madre con la chanqueta y dice esta era la mejor disciplina a mí me han criado de esta manera y nunca he contestado a mis padres entonces yo entiendo es algo no justifico pero comprendo que son resultados de una violencia implementada en la crianza que consideramos aquellos que hemos sido criados en la violencia que consideramos que está bien entonces lo replicamos y esa comprensión a la cual esta red también llega a generar a brindar conocimiento y información de que no es lo adecuado porque la violencia solamente genera la violencia nos cuesta bastante y esto genera los prejuicios hacia nuestra niñez y adolescencia porque los consideramos incapaces inmaduros ineptos como decían estas frases malhechores ociosos y respetuosos es más nos decían ya que acerque el fin del mundo porque con estos jóvenes no podemos más ya estamos en el año 2020 y todavía no estamos con el fin del mundo como lo podíamos ver desde desde las escrituras bíblicas cada uno tiene la forma de concebir como puede ser el fin del mundo sin embargo los prejuicios evitar los prejuicios es algo fundamental en esto del ejercicio y la implementación de los mecanismos y las prácticas dentro de la justicia restaurativa porque lo primero que llegamos a pensar es de que nuestros jóvenes no se van a reintegrar nuestros adolescentes no se van a responsabilizar es más nuestros niños no tienen capacidad para ser parte del círculo restaurativo y esas son ideas totalmente correctas entonces estas experiencias desde el enfoque restaurativo para prevenir la violencia nos da como principal o primer requisito evitar estos prejuicios no tener obstáculos mentales de poder aplicarlos sin haberlo hecho a la práctica o por lo menos conocer estas experiencias en ese sentido es que estos círculos restaurativos nos han sido muy útiles además de las prácticas y otros mecanismos de poder asentarnos a lo que es lo que buscamos dentro de la disciplina qué es lo que se busca en una disciplina generar disciplina con violencia o generar disciplina con este apoyo y este control quiero decirles que en esta experiencia que hemos tenido con tantos círculos restaurativos es todo eso en el sistema educativo tanto con estudiantes como con profesores como con personal administrativo como con padres nos ha hecho analizar cómo debiera ser la disciplina buscamos disciplina pero cómo vamos a trabajar esa disciplina entonces la justicia restaurativa nos da un instrumento muy importante para analizar estos aspectos de la disciplina que es precisamente este gráfico que les mostramos que se denomina la ventana de la disciplina social esta ventana de la disciplina social nos sirve a todas y a todos para identificar si realmente estamos ejerciendo una disciplina restaurativa punitiva negligente o permisiva ya sea con nuestras hijas nuestros hijos con nuestra pareja en nuestras relaciones sociales en nuestro trabajo si tal vez tenemos algún cargo somos jefes directores o tenemos alguien debajo e incluso alguien superior en un grado de jerarquía cómo son nuestras relaciones entonces esta ventana este cuadrante perdón realmente es muy útil para poder identificar en qué situación estamos y si realmente somos punitivos o somos restaurativos restaurativas entonces yo quiero mostrarles por ejemplo que cuando nosotros esta flecha significa control imposición de límites disciplina esta otra flecha significa apoyo estímulo y enseñanza ¿qué quiere decir eso? en el control evidentemente está la imposición o el establecimiento de reglas horarios de ingreso fechas de cumplimiento de tareas reglas dentro de la comunicación de la convivencia en las aulas todo lo que tenga que ver con una disciplina respetuosa y luego en el apoyo tenemos esto que es estímulo y enseñanza a través de trabajo de equipos interdisciplinarios abordaje psicológico abordaje social trabajo con las escuelas de padres brindarles atención que necesitan nuestras estudiantes nuestros estudiantes también los padres de familia entonces todo este apoyo y estímulo se ve reflejado en esta flechita ¿cómo manejamos esto? cuando yo tengo ¿no? un control muy bajo perdón bajo y un apoyo bajo me sitúo en este cuadrante el negligente o sea no hay ni imposición de límites tampoco hay un apoyo no hay un estímulo hay una enseñanza no hay un acompañamiento ni nada por el estilo entonces estoy siendo negligente cuando mi control es alto y mi apoyo es bajo entonces me sitúo en el cuadrante del punitivo establezco castigos sin explicación sin necesidad de un estímulo sin una intervención terapéutica sin una escucha activa sin un derecho a la participación a la libertad de expresión a la opinión de la niña niño adolescente entonces estoy siendo punitivo directamente me gusta las que me gustan y pongo castigo y no hay estímulo no hay enseñanza no hay comprensión de la conducta a diferencia de cuando no hay establecimiento de límites de disciplina de control entonces esta flecha baja hasta este ángulo y tengo mucho apoyo estímulo enseñanza estoy siendo permisiva permisivo entonces podemos nosotros establecer reglas en la convivencia establecer horarios de ingreso fechas de establecimiento de tareas cumplimiento de actividades trabajos y sin embargo nunca se cumple y cada vez voy cediendo más cediendo más cediendo más entonces ahí estoy siendo permisivo permisiva ¿cuándo podemos nosotros ubicarnos en un cuadrante restaurativo cuando el nivel de control y el nivel de apoyo son altos cuando mi nivel de apoyo y mi nivel de control están siendo altos estoy siendo restaurativa restaurativa no estoy trabajando por él por ella no estoy trabajando contra él contra ella sino estoy trabajando con ellos con ellas mi participación mi intervención mi atención es escuchando es tomando en cuenta no nos olvidemos que todas y todos especialmente la niñez y la adolescencia con las garantías reforzadas que establecen los tratados y convenios internacionales tienen el derecho a la libertad de expresión a la opinión a la participación ¿y qué dice el código niño y niña adolescente al respecto? que deben tener esa libertad de poder opinar en todas las actividades donde se relacionan y son concernientes a la vida de las niñas niñas y adolescentes pero ojo no es solamente escuchar sino que el código dice textualmente y esas opiniones deberán ser tomadas en cuenta entonces eso era lo principal en el trabajo de estos planes de convivencia porque decíamos está bien no es una metodología de una lluvia de ideas levante la mano quien quiere hablar sobre los planes ya les voy a explicar adelante cómo ha sido la metodología la idea era de que lo que ellos digan lo que ellas planteen sea tomado en cuenta y sea parte del plan al igual que lo que puede decir un adulto al igual que puede ser un profesor un administrativo entonces esta es la denominada ventana de la disciplina social que nos ayuda bastante a prevenir también la violencia cuando la queremos utilizar como castigo como consecuencia o resultado una conducta una infracción a una violencia especialmente ahora dentro de este contexto en el sistema educativo entonces es importante considerar esta ventana de la disciplina social y como segundo elemento que se ha considerado bastante y que permito ponerlo a consideración también de ustedes y esto es algo que venimos trabajando bastante también con esta una ONG donde desarrollo las actividades como consultora que son las cuatro eres de la justicia restaurativa entonces si yo tengo en primera instancia la ventana de la disciplina social donde me dice dónde aterrizo dónde estoy en qué situación debo plantear la disciplina pues las cuatro eres me ayudan a aterrizar son parte fundamental de esta de este enfoque y la primera de ellas es la restitución de derechos qué significa restituir derechos consideremos en muchas circunstancias y también hablaba nuestras expositoras sobre estos denominados factores de riesgo factores de riesgo que han generado o devienen de la violencia y lo que se busca con la restitución de derechos precisamente es satisfacer todas esas necesidades básicas que han llevado a la persona violenta en este caso a los adolescentes a nuestras niñas niños a cometer esa acción a realizar esa conducta y esas necesidades básicas insatisfechas son la familia la educación la salud la vivienda la alimentación la vestimenta el amor el derecho a vivir en familia la dignidad la participación todos estos derechos humanos fundamentales para el desarrollo de nuestra niñez y adolescencia son muy útiles para reconsiderarnos en la justicia restaurativa entonces ¿qué hacemos primero? restitución de derechos llamamos a las personas por sus nombres no hay aquí etiquetas las palabras son fundamentales dentro de la justicia restaurativa porque si bien es cierto nosotros consideramos en un término genérico víctima y ofensor cuando ingresamos a hacer el mecanismo a las personas se las llama por su nombre porque reconocemos y sabemos muy bien que las las etiquetas son características de las cosas y nosotros somos personas y quienes están en el conflicto son personas entonces algo muy diferente a un proceso judicial o algo muy diferente también cuando se dan situaciones para resolver conflictos en contextos punitivos no se llaman por el nombre de las personas les dicen imputados acusados víctimas delincuentes etcétera etcétera cambio la idea en este enfoque restaurativo es llamar a todas las personas por su nombre no son números no son apodos sino llamar a cada uno por su nombre y con eso restituir el derecho a la dignidad el derecho a ser escuchados a sentirse respetados a sentirse valorados consiguientemente de la restitución de derechos ingresa lo que es la responsabilización del hecho es importante que la persona que ha ofendido la persona que ha realizado la violencia aquella persona que ha afectado al otro se responsabilice aunque se justifique nos ha pasado muchas veces si le pegué pero ella antes me molesta aunque se justifique no importa pero se responsabiliza porque digo que no importa porque el mecanismo restaurativo o la práctica restaurativa aplicada previamente nos va a llevar a que esa justificación se genera una responsabilización pura y simple del acto que ha realizado luego de la responsabilización del hecho viene esa reparación del daño una reparación no necesariamente material porque entendemos muy bien que las reparaciones materiales también atentan a la dignidad de la víctima atentan a la dignidad de la persona que ha sido lastimada el devolver el dinero el pagar por los daños o esas disculpas que no son sinceras aquí la justicia restaurativa ojo no busca como nos hacían abuenar cuando éramos niños ¿se acuerdan? y nos decían bueno agradecen la manito un abracito y un besito y son amigos para siempre no esa no es la justicia restaurativa no busca porque no nos olvidemos por ejemplo que aplicamos mediaciones penales en delitos de violación en delitos de asesinato en delitos muy graves y la justicia restaurativa no va a buscar que las partes tengan ese encuentro físico no buscan pero si ellas desean tener esa esa manifestación esa expresión lo pueden hacer porque tienen la libertad a diferencia de las restricciones que te imponen las normas y las leyes si me satisface el abrazo lo hago y han habido casos tenemos experiencias muy lindas por ejemplo en el apartamento de Cochabamba donde nuestros facilitadores restaurativos no es que han generado han propiciado espacios y hemos tenido por ejemplo resultados en que una madre víctima de la muerte de una madre víctima por la muerte de su hijo abraza a su ofensor y ha sido la manera ella de reintegrarse a la sociedad con esa disculpa con ese perdón que no se les dice pero genera y les provoca entonces esa es una reparación simbólica el mirarnos de manera diferente el dirigirme a ti de manera diferente el estrecharnos la mano incluso si queremos darnos un abrazo pero ya salir de otra manera del espacio del encuentro restaurativo ya es una reparación y finalmente creo que conlleva una reintegración social una reintegración que no solamente es una reintegración de la víctima perdón del ofensor sino también de la víctima la víctima necesita reintegrarse a la sociedad necesita volver al colegio y eso es lo que nosotros rescatamos bastante en el sistema de la disciplina que se aplica en determinadas unidades educativas no existe violencia y lo que se hace según un reglamento muy adultocentrista un reglamento interno muy de la situación irregular un reglamento interno muy punitivo que es la expulsión o lo que recomiendan a los padres es que los adolescentes se cambien de colegio no se paran y eso no resuelve absolutamente nada que es lo que genera en nuestra niñez y en nuestra adolescencia esas son prácticas que no promueven una cultura de paz esas son prácticas que generan personas cobardes que no pueden asumir la resolución de un conflicto y esa cobardía que nosotros adultos implantamos en nuestra niñez y adolescencia es la que más adelante de adulto llena el sistema de justicia con demandas denuncias demandas denuncias porque nunca han tenido esa posibilidad y esa oportunidad de resolver esos problemas de otra manera entonces esta reintegración social no solamente va del lado del ofensor sino también de la víctima de poder ir al colegio estando también ahí la otra persona sin tener que cambiar su vida sus deseos sus sueños su fiesta de bromo de poder salir con sus compañeros de poder viajar de poder pasar de ciclo al otro ciclo sin tener que ser separados entonces esto es lo que genera el enfoque restaurativo asumir restituir responsabilizar reparar y con ello reintegrar estas son algunas de las imágenes creo que Gaby ya estoy dentro de mi hora ¿sí? ¿sí lo ves? así es pero vamos a disfrutar de estas imágenes dale termino con estas imágenes estos son círculos restaurativos que teníamos en esta unidad educativa ¿no? ustedes verán tenemos aquí estudiantes tanto varones como mujeres en diferentes espacios en diferentes círculos en diferentes perdón ambientes físicos como podrán evidenciar la forma de sentarnos en un círculo donde también hemos hecho sentar profesores estudiantes y padres de familia ustedes saben que el círculo elimina las jerarquías todas y todos somos iguales y todas y todos nos podemos mirar ¿no? entonces eso es fundamental yo recuerdo que para hacer un círculo el círculo nos salía de cualquier forma geométrica menos de un círculo al principio ¿no? porque los chicos se ponían atrás que no querían ver etcétera etcétera entonces hasta darles esa esencia de círculo ha generado también que nuestros directores nuestras directoras cuando llamen a los adolescentes salgan de sus escritorios y vayan a sentarse con ellos sin ninguna interferencia física de por medio donde no donde ellos sientan esa confianza y esa seguridad y finalmente hacer un abordaje que no sea punitivo a través de preguntas restaurativas ¿no? por ejemplo aquí no se preguntan a los adolescentes ¿qué has hecho? porque si yo digo ¿qué has hecho? todo el mundo me dice yo nada y esa es nuestra forma de responder en cambio el enfoque restaurativo genera un guión de preguntas muy diferentes desde ¿qué has hecho? por el ¿qué sucedió? ¿qué diferencia hay en preguntar ¿qué sucedió? ¿qué estabas pensando en ese momento? ¿quiénes crees que han sido los más afectados por lo que ha pasado? ¿qué crees que deberían pasar para que esas cosas no vuelvan a suceder? cuatro preguntas sencillas que generan una comunicación una escuchativa una empatía y una denominada vergüenza reintegrativa entonces el ofensor la ofensora escucha también a la víctima la víctima escucha al ofensor y finalmente se comparten situaciones y expresiones que antes no se decían entonces en estos círculos restaurativos para nosotros ha sido muy importante también identificar el denominado violencia entre pares lo que es el bullying hicimos la primera vez de un caso y al final nos dimos cuenta que todos los chicos y chicas tenían experiencia como víctimas y agresores y que nunca lo habían querido decir nunca se ha propiciado el espacio ¿no? e incluso les comento y con esto termino ¿no? cuando hacían los planes de convivencia ellos decían bueno ¿cuáles van a ser las consecuencias? porque nos costaba decir no digan castigo no digan sanción a ver ¿cuáles son las consecuencias? la consecuencia entre paréntesis para que lo comprendamos castigo que vaya donde la psicóloga entonces lamentablemente las y los estudiantes han relacionado que derivarte donde la psicóloga es un castigo cuando no debiera ser así entonces les decíamos pero chicas chicos el ir a un psicólogo no es el castigo el ir donde tu psicóloga porque cada una educativa tiene un psicólogo o una psicóloga no es un castigo es un medio para colaborar y ayudarte brindarte una atención entonces eso también nos ha ayudado bastante a que ellos puedan reflexionar de esa manera y que nuestra psicóloga nuestro psicólogo ya no esté etiquetado estigmatizado como que cuando vas donde él es porque estás castigado entonces se hace un mal uso de los servicios que uno piensa que pueden ser los mejores en ese sentido querida Gabriela a todas y todos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por escucharnos por escuchar esta experiencia que consideramos como es la única la paz ha implementado a través del Projeto Mundo también hace ya dos gestiones anteriores esto de la justicia restaurativa bastante con las unidades educativas y yo les invito a todas y todos que ahora tenemos que siempre tenemos a disposición el internet buscar estas experiencias buscar estos aprendizajes abordar el enfoque restaurativo no solamente va a ser para resolver el conflicto o tal vez prevenir la violencia sino también incluso para desarrollar ejes temáticos para desarrollar clases para trabajar sobre controles de lectura ¿por qué? porque la forma de sentarnos en círculo la forma en que todos tengamos el uso de la palabra la forma en dirigirnos a todas y todos nuestros estudiantes genera genera una convivencia pacífica genera esta promoción de acogida y finalmente busca este este enlace restaurativo y esta y estas relaciones humanas ¿no? muchísimas gracias por la invitación y gracias Gabriela no pues a ti Cecilia muchas gracias y bien acá en nuestro en nuestro chat tenemos una pregunta ¿no? esta viene de Luis Fernando que indica Cecilia dice se continuó con los círculos en la época de confinamiento dice que se realizó algún seguimiento a través de las redes sociales ¿cómo fue esto? ¿cómo ha sido con ustedes respecto al confinamiento? bueno este tema de los círculos restaurativos gracias a Dios nosotros para trabajar los planes de convivencia lo hicimos durante el 2017 y 2018 ¿no? no teníamos esta crisis sanitaria sin embargo puedo decirte Luis de que esto bajo la experiencia de los círculos restaurativos en unidades educativas ahora justicia restaurativa dentro del enfoque código niño niña adolescente han habido muchas experiencias de aplicar no círculos sino reuniones restaurativas y reuniones familiares que son otro tipo de mecanismos de la justicia restaurativa que esto viene a responsabilidad de los CDGs de instancias técnicas en el área del sistema penal para adolescentes si hubo si hubo muchas experiencias en Cochabamba en La Paz en Santa Cruz en el Beni de haber hecho estos mecanismos o círculos restaurativos a través de la plataforma Zoom sin embargo creemos también que es importante este contacto físico con las partes esta aproximación es un desafío es un desafío actualmente ya venimos desarrollando de manera presencial mecanismos de justicia restaurativa pero quiero señalar bien claro de que esto de los círculos fue la experiencia que hicimos y hemos invitado a que nuestras unidades educativas se repliquen durante estas gestiones pasadas ahora evidentemente se siguen desarrollando pero ya no en un contexto del sistema penal para adolescentes excelente y muchas gracias Cecilia hemos visto realmente el aprendizaje que nosotros podemos tener a través de esta nueva forma de intervenir y realmente es muy importante cuando hablamos de lo que es el sistema educativo donde ahí justamente los planes de convivencia son los que van a dar línea para poder intervenir justamente con lo que es la promoción de la cultura de paz en todo lo que ustedes también han podido evidenciar como ha sido la intervención en el bullying el poder identificar realmente cuando es un delito cuando no y además poder llegar a estos cuatro puntos que rescatamos grandemente lo que es la restitución de derechos responsabilidad del hecho reparación del daño y lo que todos queremos una reintegración social bien si hay alguna pregunta más nosotros pues vamos a poder brindar esta información Cecilia a nosotros nos ayuda muchísimo que también tú puedas a través del chat poner tu número de teléfono tu nombre que sabemos que al poder replicar este tipo de intervenciones en lo que es la justicia restaurativa pues van a haber muchos que también van a querer alguna información extra alguna información que tú también les puedas brindar y con eso nosotros muy contentos por poder compartir esto que es fundamental en la intervención porque lo que se quiere así con lo que hemos visto esta tarde trabajar todo lo que es la parte de violencia individual en donde una mujer en un entorno familiar muchas veces es el pilar en lo que significa la educación en la familia a esto si tenemos mujeres que han revivido o están siendo víctimas de una situación de violencia pues al intervenir que estamos haciendo todo eso se va a poder hasta evitar en lo que significa la crianza con los hijos y ahí está estos círculos restaurativos como una metodología que tú nos brindas esta tarde en la que no solamente participan los estudiantes también se incluye a los padres de familia se incluye a los educadores que es el entorno donde nuestros estudiantes pues conviven si bien ahora por este tiempo de pandemia pues hemos estado aislados de todo este entorno educativo pero sabemos que cuando ya retornemos pues ahí vamos a poder implementar estas nuevas metodologías que nos ayudan muchísimo a poder dar estos espacios donde ellos puedan hablar como tú bien decías dar realmente el interés como dice el código niño niña adolescente a la opinión de los chicos y no solamente escucharlos sino que poder plasmar todo esto que ellos nos pueden compartir en estos espacios muchas gracias Cecilia y a todos los que también nos han escrito muchísimas gracias hemos tenido una linda tarde hay algunas preguntas que han quedado ahí pendientes y respuestas de parte de las primeras compañeras que nos han podido compartir esta tarde y lo que queremos es que hemos brindado los números del teléfono que les va a ayudar muchísimo a todos los que están conectados esta tarde no solamente en el Zoom también a través del Facebook pues poder contactarse tener la información pertinente que en este tiempo nos ayuda muchísimo para muchos de nosotros a prepararnos a prepararnos cuando va a ser la nueva forma en la que vamos a vivir al próximo año confiemos que de verdad todo esto ya sea un mal recuerdo pero también sabemos que hemos aprendido de todas estas nuevas formas caso contrario no estaríamos aquí con la Ceci no estaríamos con las chicas de La Paz pero hemos aprendido a poder manejar estas nuevas tecnologías que para muchos han sido muy difíciles de aprender muchas gracias Cecilia muchas gracias a todos esta tarde y bueno tenemos a Rebeca que también nos va a dar las palabras de cierre de todo lo que hemos hecho hoy y agradecerles a las chicas que ya están ahí y bueno también es muy importante conocernos vernos los que puedan encender su cámara les invito a que lo hagamos ahora para que así también podamos despedirnos y pues conocernos en la medida que están nuestras posibilidades bien donde está nuestra querida Rebeca que va a dar las palabras de agradecimiento ahí está Rebequita que es nuestra gran auspiciadora esta tarde con lo que es la red y agradecer a todos los que han participado hoy gracias Gabriela agradecer de gran manera que hayas dado la posibilidad de tener tu presencia aquí en esta moderación y sin duda un agradecimiento especial a las compañeras Paola Canaviri Paola Subieta a la compañera Cecilia Bolívar que sin duda nos ayuda bastante en comprender la dinámica en que se está moviendo nuestra población y sin duda colaborar desde el rol que tenemos las instituciones como miembros de la sociedad como parte de la comunidad en ese sentido un agradecimiento también especial a todos ustedes que se han sacado este tiempo para estar presentes y sin duda aprender dialogar y reflexionar sobre ello muchísimas gracias por su participación será hasta el siguiente webinar muchas gracias un saludo a todos gracias 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 a todos un abrazo gracias chao chicas chao 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 Gracias por ver el video.